José Dantes se sorprende a la opinión pública con una denuncia muy grave. Habla de hackeo y cuando le pregunto me dice que es a toda la cúpula dirigencial del PLD que se le tiene el celular hackeado. Pero antes de eso, José, quiero preguntarte por el tema de Víctor Suárez porque también Víctor Suárez ha hecho una denuncia bastante peligrosa. Víctor Suárez ha dicho que hay un complot contra Abel Martínez en el PLD. Tú eres dirigente destacado del PLD, dirigente joven, fuiste funcionario del gobierno. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque nosotros, colegas, hemos hablado del complot interno en el PLD. Entonces ahora cuando vemos de repente que un ex comité político del PLD sale diciendo hay un complot y el complot es de Charlie Mariotti y dice Charlie Mariotti tiene su proyecto en el 28. Nosotros no llegamos tan lejos, pero lo ha dicho un ex miembro del comité político del PLD. Cuando tú escuchaste eso, ¿cuál fue tu reacción? Mira, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí contigo. Adelante. Así que me siento muy contento en ese sentido, Ana Audi. Lo cierto es que, bueno, cuando yo leí las declaraciones de Víctor, me causó mucha extrañeza. Y extrañeza por el hecho de que el comité político se reúne de una manera frecuente y periódica cada mes. Entonces, ¿por qué razón él no hizo un llamado de alerta en el marco del comité político? O sea, ¿por qué razón espera a no ser ya miembro de nuestro partido para hacer una acusación de esa naturaleza? ¿Por qué? Lo cierto es que hay que preguntarle a él, que fue el autor de dichas expresiones. A mí no me consta que hay un complot, así como tal, pero hay que tener en cuenta que en todo tipo de proyecto político usted tiene gente a favor y en contra, interna y externamente. O sea, que yo creo que esos son, lamentablemente, parte de los gajes del oficio de la política en nuestro país y creo que en cualquier otro país, porque se trata de una lucha de poder, por un lado, y por otro lado, en este caso en particular, se trata de el nacimiento de un relevo político que viene a sustituir a un liderazgo tradicional en el marco de un partido político. Entonces, yo creo que siempre van a haber las teorías de complots y de grupos a favor y en contra. Lo cierto es que mi partido está en ese proceso de relevo político generacional también que la sociedad dominicana demandaba desde hace muchísimo tiempo y esa es una de las causas de la propia derrota del 20. ¿Se puede hablar de relevo político cuando es necesaria la anuencia de Danilo Medina para, siendo joven, ocupar un cargo de importancia en el partido? O sea, ¿es ese un relevo genuino? Pero lo que ocurre es, ¿quién ha dicho que se requiere la anuencia de Danilo Medina? Yo no requerí la anuencia de él. Yo lo percibo así, yo lo percibo así. Ok, pero por ejemplo, los que llegamos al comité político en el 21, llegamos a través de los votos del comité central. Un comité central que se amplió de 625 miembros a 1.300 casi. Y en mi caso particular, yo recuerdo que yo quedé en el puesto número 25 de 45 y eso fue por el trabajo que yo había desarrollado, pero además yo recorrí el país entero contactando a los miembros del comité central y explicándole por qué razón yo quería ser miembro del comité político, justamente para ser parte de un proceso de relevo para tratar de transformar a nuestro partido y adecuarlo a las exigencias de la sociedad del siglo XXI. Yo creo que eso son parte, vuelvo y digo, de las fábulas que se crean y de las cosas que alguien quizás pueda comentar en algún momento X. Lo cierto es que en todo este proceso electoral, si hay alguien que se ha mantenido al margen de tomar decisiones, no de participar en la discusión, sino de tomar decisiones en pro o en contra de algo o de alguien, es el expresidente Medina. Precisamente por eso, porque no quiere que lo señalen como el que haya, en este caso, tomado una decisión en pro o en contra de cualquier puesto electivo o aspirante a un puesto electivo. Mencionaste el nombre clave del PLD, Danilo Medina. Una preguntita en base a un comentario que hizo tu buen amigo Mario Herrera recientemente, que yo le decía a él, yo le decía, yo no confío en Danilo, porque una persona que arriesgue su propia vida, porque él tiene un problema lamentable de cáncer, porque es lo que él ha dicho, una persona que arriesgue su propia vida con tal de tener vigencia, eso me parece contra natura. Y él me dice, Aneudis, el partido le ha pedido a Danilo Medina que se sacrifique. El partido ha ido a pedirle a su máximo activo político vigente que, por favor, que no salga totalmente del ruedo a raíz de su condición. Y Danilo Medina simplemente se está sacrificando por su partido. Eso dice Mario Herrera. Entonces, vamos a ver, tengo dos preguntas, pero, ¿cuáles de las dos? Obviamente vas a decatar la primera, pero, ¿realmente el partido fue a pedirle a Danilo que se sacrifique? Mira, yo creo que para nadie es un secreto el que piense que en el PLD hay un activo político más importante que él, está perdido. Esa es la realidad. El activo político más importante que nosotros tenemos es el referente más cercano al ejercicio del poder es el expresidente Medina. El expresidente Medina ciertamente ha tomado la decisión de mantenerse activo en esta campaña porque entiende que es necesario, entiende que con su conocimiento, si hay alguien en el partido, lo fue toda la vida y lo sigue siendo hoy y creo que es el único que aún mantiene esa capacidad de conocer a todos los dirigentes altos medios y de base en cada rincón del país es el expresidente Medina y eso es importantísimo en una campaña electoral. Yo recuerdo que cuando éramos gobierno, cuando yo le presentaba que iba a trabajar un proyecto en una comunidad X, él siempre me decía allá hay gente buena, allá está fulano, sultano, mengano, cualquier cosa usted lo puede procurar y ellos le orientan sobre X tema. O sea, alguien con ese nivel de conocimiento, de bagaje, tú no lo puedes mandar para su casa. ¿Se está sacrificando, Danilo? Yo no creo que, bueno, a ver, desde el punto de vista de su salud, yo entiendo que es un sacrificio porque cuando tú tienes una enfermedad de esa naturaleza, lo primero que los médicos te indican es que no puedes estar bajo estrés porque el estrés te agrava tu condición. Entonces, hasta cierto punto yo diría que cuando tú pones por encima de tu salud los intereses colectivos de una organización política, es una especie de sacrificio. Pero tú no crees, yo no puedo evitar verlo así, que tener a Danilo Medina con la voz cantante de la narrativa en el PLD es una limitante para el crecimiento del candidato. Es que él no tiene la voz cantante de la narrativa, la voz cantante la tiene Abel Martínez. José José, ¿qué fue lo último que dijo? Abel es el que habla Una maldita maldición, es viral, viral. Sí, bueno, viral por lo que dijo, pero a ver, ¿en qué contexto él lo dijo? Él estaba visitando a unos campesinos que fueron beneficiados de unas políticas públicas en su gobierno. O sea, eso no era un acto de campaña con el candidato. Lo que ocurre, recordemos, la historia reciente está ahí en el 2012, la campaña tuvo tres frentes de campaña, el expresidente Fernández, el candidato en ese momento, expresidente Medina, y la candidata vicepresidencial, Margarita Sedeño. Y los tres salieron a hacer campaña a sitios distintos y cada uno llevaba una narrativa. Entonces, aquí pasa exactamente lo propio. El presidente Medina tiene una función en campaña que él mismo la pidió, déjenme el campo, porque es un hombre que le dedicó mucho tiempo, muchos años, a conocer la problemática del campo dominicano y gracias a ello implementó una serie de políticas públicas que permitió una producción alimentaria y hubo una garantía de la seguridad alimentaria como derecho fundamental. aquí a los supermercados. Yo conocí la pitajaya por el gobierno de Danilo Medina y mucha gente también, porque eso no se cultivaba aquí hasta cuando se comenzó a dar un apoyo directo al campo. Entonces, yo creo que cada quien dentro de lo que sabe que son sus fortalezas dice, bueno, yo creo que yo puedo contribuir más en este sentido. Ahora, quien lidera la narrativa de campaña, quien lidera el discurso, en este caso de propuestas y de críticas al gobierno cuando hay que hacerlas, es el candidato presidencial nuestro, Abel Martínez. Yo siento que la presencia mediática de Danilo sobrepasa la de Abel y sospecho, casi estando seguro, que el propio Abel Martínez no se sienta a gusto con eso. No, todo lo contrario, Abel está agradecido eternamente y reconoce que el presidente está haciendo un esfuerzo mayúsculo dentro de su condición hasta más que cuando él fue candidato, cuando fue el presidente candidato por la condición que él tiene y claro que va a tener más peso porque hoy en uno de los diarios de circulación salen los candidatos presidenciales y un subtítulo donde dice donde se resalta la nueva cara de la política es Abel obviamente los otros van a tener mucho más peso tú estás hablando de un expresidente tres veces que tiene más de 20 años gravitando en la política nacional tú hablas del actual presidente de la república que sale todos los días en los medios de comunicación y que ha sido tres veces candidato metió un chip de Hipólito a Luis Binadera ahora con esa respuesta que está dando en la semanal en la propaganda semanal exacto eso es un mecanismo de propaganda pura de propaganda política pura eso no es para informar cosas reales eso es para mentiras y eso es un podio para la mentira ok entonces los que se quieran creer esas mentiras pues bueno por eso yo invito he invitado al vocero de palacio varias veces a que vayamos a los barrios a hablar con los colmados con la gente a Homero Figueroa si a Homero Figueroa la semana pasada me dijo que ha tenido muchas cosas lo hice de manera pública lo hice a través de twitter hoy x para que veamos si era cierto lo que en la propaganda semanal de la semana pasada habían dicho o de la antepasada de que la canasta básica familiar era de las más baratas de la región yo lo invité le dije vamos para los barrios a preguntar si la gente realmente cree eso entonces veo luego que mi amigo Eddie Eddie Olivares a a la expresión del presidente Medina que que dijo que este gobierno era una maldición él dijo que todo lo contrario que el PRM ha sido una bendición para este país pues yo ahora voy a extenderle una invitación a mi buen amigo Eddie Olivares para que vaya junto conmigo a los barrios y que le preguntemos a la gente si el PRM ha sido una bendición en sus vidas de verdad que estoy loco por escuchar eso porque yo que ando en los barrios en los sectores en los ensanches por qué razón tú crees que se está acuñando eso es que la propia gente que nos vive diciendo y nosotros como los intérpretes de la sociedad que somos interpretamos lo que la gente dice y lo escuchamos la gente dice nos está llevando el mismísimo diablo a mí me está llevando el diablo de manera literal lo dicen entonces es una expresión que pone de manifiesto la situación de calamidad que está viviendo la mayoría del pueblo dominicano háblame de esa denuncia que existe pública de un hackeo a tu celular si mira hace tres años que a mi teléfono celular le han intentado yo no sé si lo han logrado si lo han logrado deben estar muy aburridos viendo lo que yo tengo ahí pero bueno aunque tengo cosas que son muy importantes que han intentado instalar un software espía que todos ahora conocemos que se llama Pegasus cuando la compañía de estos teléfonos la Apple te manda un correo y te manda un mensaje de texto diciéndote claramente que hay una que hay un intento de hackearte tu teléfono y que este intento es es patrocinado a través de un agente estatal eso no son pecata minuta eso no es un hackercito no 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 eso es eso es el gobierno que está tratando a través de los mecanismos que hay hoy de acceder de una manera remota a tu teléfono pero no solo lo han hecho conmigo ahora en esta última ahora yo estoy diciendo el gobierno es que Luis Abinader no es el gobierno él es el presidente ahora él es el responsable bueno él es el responsable porque él es el que preside o sea él es el responsable de los 32 niños que se murieron en el hospital de los Minas porque ahí está todavía Mario Lama entonces él es responsable está todavía el ministro de salud él es responsable él es el responsable de la crisis del dengue que hay los hospitales están abarrotados y la la vicepresidenta le pide a las clínicas que acepten a los pacientes con dengue y la clínica le responde y quien le ha dicho a usted que nosotros nos hemos negado a darle atención a los enfermos con dengue entonces este es un país que vive de la mentira que vive de una narrativa sustentada en 8 mil millones de pesos en un presupuesto de propaganda de DECOM y además de los presupuestos que tienen las instituciones que colocan de forma directa entonces como ellos han visto que hay una serie de dirigentes de la oposición que no tenemos cola que nos pisen entre otras cosas y que no le tenemos miedo pues parece que andan buscando ver que no pueden encontrar yo no sé con qué finalidad ¿a quién más? ¿a quién más tú dices? mira además de mi caso tengo conocimiento que a Juan Ariel Juan Ariel Jiménez vicepresidente de nuestro partido que está dando clases en Harvard a él ayer me dijo mira se ganó ese apodo el profesor ahora ¿cómo? ¿qué perdón? se ganó ese apodo el profesor ahora sí pero además otras personas a Luis Reyes el exdirector de presupuesto general de nuestro gobierno me escribió ayer también y me dijo José a tal hora me trataron de hacer lo mismo y esta es la cuarta vez la actual vicealcaldesa de Santiago o sea la vicealcaldesa de Abel Martínez nuestro candidato presidencial también ayer a las 2 de la tarde fue víctima de un intento de de intervención de su celular a través de este mismo sistema el director operativo de la campaña de Abel Martínez Julio Pimentel también me llamó y me llamaron decenas de dirigentes diciéndome lo mismo el común denominador todos del PLD y abogados que no son del PLD abogados defensores de los grandes casos que están en los tribunales de los casos de lucha contra la corrupción también entonces estamos hablando de un Watergate del PRM básicamente mira antier antier yo pensaba en eso ayer yo pensaba en eso en la mañana digo conchole pero pero cuando tú haces un paralelismo tú te das cuenta que en Estados Unidos se procesó a un a un expresidente que bueno no se llegó a procesar porque él renunció porque sabía que lo iban a destituir por algo similar entonces ya aquí se ha perdido hasta el prurito lo hacen de una manera explícita pero recuerda y sin ningún rubor y nadie dice nada pero tú sabes que lo peor recuerda que Nuria Nuria acusó al gobierno pasado al de Danilo Medina de intentar allá le dijeron una persona y se comprobó y también lo intentaron hacer en esta gestión y se lo instalaron el software a ella hubo dos intentos a ella uno dice ella en el gobierno pasado y uno en este en este gobierno y todo el mundo se enfocó en el del gobierno pasado y en el de este porque no se enfocaron entonces el problema aquí es la violación a un derecho de la intimidad de la intimidad que tú solamente no lo tienes en tu casa sino hasta en la forma de tú comunicarte y nadie dice absolutamente nada sin darnos cuenta como dice el poema de Martin ni Moller vinieron primero por los socialistas y como yo no era socialista yo no dije nada luego vinieron por los comunistas como yo no era comunista yo no dije nada luego vinieron por los judíos como yo no era judío yo no dije nada y luego vinieron por mí pero ya no quedaba nadie para decir nada entonces hoy es a nosotros pero mañana puede ser a cualquier otro ciudadano que le estén violando sus derechos fundamentales a través de un espionaje patrocinado con fondos públicos desde el gobierno de turno en un minuto José tu reflexión sobre lo que ocurrió en la zona colonial qué nivel de responsabilidad social tuvo a los foques Santiago Matías en esto se está exagerando la nota con su nombre tú viste todo eso que no recuerdo que haya pasado en los periodos de Danilo o sea cómo te sentiste mira yo creo realmente desde el punto de vista del jurista hay que hay que probar la relación causa-efecto si realmente toda esta gente que fue a visitar la zona colonial para tomar para pasar un buen rato y lamentablemente se desbordó e hicieron todas las cosas que hicieron si toda esa gente fue atraído movido incitado motivado por lo que Santiago Matías había publicado con respecto a un dinero que le iba a dejar escondido en la zona lo cierto es que se han visto videos previos de un grupo de gente promoviendo ir para la zona colonial ese día en horas de la tarde noche a pasarla bien entonces yo creo que ahí hay un elemento que van a tener que analizar las autoridades lo cierto es que es una muestra más de que aquí no hay una política pública de prevención para poder garantizar la seguridad ciudadana le quieren cargar el dado a la politur pero lo que pasa es que la politur no tiene las herramientas de ciberinvestigación para haberse dado cuenta que días antes un grupo de jóvenes de distintos barrios estaban haciendo una convocatoria para la zona colonial entonces yo lo que lo que yo me pregunto es dónde están los organismos de seguridad del estado que manejan tanto dinero a discreción dónde está el centro seis cinco de ciberseguridad que tanto se afana este gobierno que tiene que lo instalamos en nuestro gobierno en el ministerio de las fuerzas de las fuerzas armadas que no se dio cuenta de esto dónde están los departamentos de la policía pero dónde está la policía que patrulla en esos barrios que lo más probable es que vio en esos mismos en esa misma plataforma en tiktok etcétera la convocatoria masiva que se estaba haciendo para la zona colonial y no hicieron nada lo comunicaron no lo comunicaron aquí no lamentablemente aquí no se cuenta con un ministro de interior el ministro de interior yo creo que está puesto ahí yo no sé para qué o sea que lo cierto es que querer cargarle el dado a una persona yo creo que sería el acto de irresponsabilidad pública más grande si no analizamos las causas subyacentes y la falta de reacción de parte de la autoridad porque se nos olvida que este gobierno es que estaba de una manera pública y estatal promoviendo un supuesto turismo para la calle 42 del sector Capotillo como si eso es digno de uno sentirse orgulloso eso es lo que es vergüenza porque en todo caso si nosotros vamos a intervenir la 42 de Capotillo como muchos otros sectores es para mejorar sus condiciones de vida no para ir allí a hacer una película o un show o un montaje o venderlo como un sitio turístico pero un sitio turístico de que los turistas buscan seguridad tranquilidad playas entre otro tipo de comodidades no todo lo contrario entonces yo creo que realmente yo no sé si hay una hay una relación causa-efecto entre lo que hizo Santiago Matías y lo que finalmente pasó las autoridades deberán investigar ahora es que cada día nos despertamos con una sorpresa nueva y no positiva de este gobierno yo espero que se puedan dar con los responsables de estos hechos que paguen por ello y que no se vuelva a repetir algo de esa naturaleza ni en la zona colonial ni en ningún otro sitio que sea estratégico y la diversión de los jóvenes independientemente usted esté de acuerdo o no con el tipo de música con el tipo de cultura etcétera siempre y cuando se pueda garantizar que no le haga daño a nadie ni a una persona ni a las propiedades de otras personas y claro está en el marco de la ley que no haya un consumo de sustancias psicotrópicas ilícitas y demás bueno puede ser que a usted no le guste lo que esa gente oye pero hay que respetarlo ahora en el momento en que ya se transgrede la ley ya las autoridades tienen que entrar y actuar bueno gracias José Lantés por estar acá con nosotros y ustedes también por permanecer hasta la parte final de esta entrevista acá en Impolíticamente Correcto gracias y nos vemos en el próximo José yo me llamo Julio Altagracia Pistín yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me ha ganado me ha ganado premio con la cara 4 del otro don me fueron los 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados farmacia medical gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medical gbc la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra